El programa de recuperación de barrios Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo nace el año 2006 como una forma de mejorar la calidad de vida de las personas a través de un proceso participativo que involucre al municipio y la propia comunidad beneficiada, permitiendo así la recuperación de los espacios públicos, el equipamiento y el fortalecimiento del tejido social. Es así como el programa Quiero Mi Barrio hoy ayuda a miles de vecinos y vecinas de Olmué en los diferentes sectores de la capital folclórica de Chile. El desarrollo de este programa es posible gracias a las gestiones realizadas por nuestra primera autoridad, alcaldesa Macarena Santeliz Escañas, en conjunto con el equipo CECPLAN y representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Junto al equipo del MIMU del programa Quiero Mi Barrio queremos agradecerlo y todo el equipo de CECPLAN, bueno, parte del equipo de CECPLAN estamos acá trabajando por nuestros queridos vecinos de Olmué, Seremi y Evelyn Mancilla siempre estoy preocupada por las comunas. De verdad, muchas, muchas gracias.